En especial para la banda de San Pedro, la tercera por un mar de atresos y se los en este programa. Vamos a ver las bonitas, vamos a ver 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 a ver, a ver a ver a ver a ver. Buenas caritas eh, y en una bomba zona muy grande. En la Biblia ¡Combia! En mis manos Tengo tus cartas Que son las pruebas De nuestro amor Y en esas caras No estoy perdonando Esta M7 Se está recordando Para el Cheto Para el famoso Cargale Parece que está performoso De nuestras palabras Hoy solo Me quedan Un señor de los Y que van a locos Que nos acompañan De nuestras palabras de amor Hoy solo de ti me quedan A pelear y nada más Así, así Así yo te quiero Así, así Así yo te quiero Y sigue Mira ahí Sabroso Son las chicas Mirálas y pasas De la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la M7! Venga, sabroso Venga, sabroso Venga, que me gusta Mira, mira ¡Ándale! ¡Amor, amor! ¡Rica, mira! ¡Ándale, ándale! Venga, nos cajitas sabrosas Venga, nos puras cartitas de amor Venga, mi espíritu ¡Homos! ¡Hamos! Entre mis manos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!